¿Qué tal amigos? Yo soy Alejandro Vásquez. Yo soy Luis Vásquez. Estamos en la clínica Erbol y vean lo que estamos desayunando. Un rico camote y esto, pues aparte de sabroso, es muy dulce, como postre lo pueden utilizar. A veces le pongo miel y a veces nada más así, como está hervido, sabe delicioso. Para las mujeres es muy importante coman esta medicina, yo diría, todos los días o una vez a la semana tal vez, o todo después de los 45, 50 años para prevenir problemas de síntomas de climaterio, pochornos, calores, cambios en el estado de ánimo, osteoporosis, todo eso. Se puede prevenir comiendo este producto tan sencillo, miren, véanlo, camote. Y delicioso. Los hombres también lo podemos comer. Sí, sí, claro. Vean, aquí estamos en el consultorio esperando a que vengan a consulta. Hasta el próximo video. Tchau. Tchau, tchau.